Madonnas para todos los gustos y pasiones, solo que en lugar de fervor religioso, lo que transmiten es sensualidad coronada por aureolas de estrellas, púas o incluso tenedores. Ocurrió en Chile, en una conocida discoteca, con modelos de la farándula local, vestidas con los diseños de Ricardo Yarzún, inspirados evidentemente en la iconografía de la Virgen María. Bajo el título Virgenes Fashion Show, el modisto chileno celebró sus 15 años en las pasarelas y, de paso, hizo un llamamiento a la defensa de la libertad de expresión. No había más que ver estas particulares versiones de la piedad de Miguel Ángel. La cita no estuvo exenta de polémica. Un grupo de abogados católicos intentó cancelar el desfile por blasfemo y atentado al derecho de la libertad religiosa. Pero la justicia chilena dio luz verde al evento y los mantos desfilaron a sus anchas. Ya otra Madonna predicó con el ejemplo. La catante norteamericana fue la primera en jugársela con la iconografía religiosa.